Fue la más legítima y democrática reforma en la historia del país y se incorporaron institutos fundamentales para las instituciones del país poniendo el centro principal en el respeto de los derechos, de los derechos humanos la constitución reformada tuvo una dimensión axiológica con la incorporación de nuevos conceptos como democracia, equidad, vida digna que no estaban en la constitución se incorporaron algunos remedios procesales como el avias corpo, el avias data y la acción de amparo que se les dio jerarquía constitucional y todo eso está muy bien, se les dio jerarquía constitucional al defensor del pueblo lo mismo el ministerio público se lo reconoció en la constitución bueno, después hubo otro tipo de reformas como la incorporación del jefe de gabinete en fin, todas esas reformas algunas tuvieron más suerte que otras en la puesta en práctica pero de todo modo están ahí en la constitución y lo que mejor podemos hacer es tratar de cumplirlas ¿qué materia pendiente queda desde el 94 para hoy, doctor, desde aquella reforma? bueno, alguna de las instituciones no han sido reguladas debidamente por ejemplo, la regulación de los decretos de necesidad y urgencia en el tiempo del kirchnerismo se dictó una ley que lo desvirtúa prácticamente al sistema yo creo que eso es una reforma que hay que hacer para que tenga plena vigencia el tema después, también en el caso del ministerio público que hubo tantos, digamos, encontronazos con la última persona que ocupó el cargo que fue la doctora Gil Carbo también hay que hacerle una reforma para actualizarlo y después yo creo que también hay que volver en el caso del Consejo de la Magistratura y en el caso de la Ley de Ética Pública tiene que volverse a la sanción original de las leyes reglamentarias que después fueron modificadas en el tiempo del kirchnerismo ¿En las materias pendientes, doctor, son decisiones políticas nada más? Sí, en el fondo son decisiones políticas las tiene que tomar el Congreso pero son decisiones políticas en definitivo el Congreso es una casa política